¡Qué pasos! ¡Soy Ana Gigi Graves! ¡Qué estilo! Gracias por estar acá. Hoy tengo algo... Es así una competencia. Vamos a merendar. Es una competencia. Yo me desafío a ver si podés ponerte la galletita acá, empezar acá y tienes que bajar a la boca. O sea, el pizza que hay que la tengo que comer. El primero que la come gana. El primero que la come gana. Esto sí lo pueden hacer en casa. Esto la gente lo puede hacer en casa. Esto es fácil. Vamos. Esto es fácil. Listo, preparados. ¡Chao! ¡Ah! 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 ¡Me ganaste! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ya no! Bueno, no te agrandes. No, que ya te gané el primer desafío. ¿Qué más querés? ¿Querés más? No, no, no. ¿Querés más? No, no, no. Estás lindo, eh. Me gusta el corte pelo que te hiciste. ¿Este le gusta? ¿Este es como un cambio de look? Me gusta, me gusta. Bueno, ahora otro desafío. Vamos a ver si este lo gano yo. Ya empecé a firmar autógrafos acá. No te creía igual, eh. Tenía que ver las repeticiones. Para ver que realmente me ganas. Lo que estuvo ahí es muy peleado, porque fue justito. Tenemos que meter el lápiz así, y hacer un flip, y que caiga dentro del vaso. Empezamos de acá para allá, y el primero que... El primero que gana, gana. El primero que gana todo. 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 ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ay! ¡Conferencia! ¡Ay! ¡La conferencia de adiós! ¡No! 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 No vale, no vale. ¡Ah! Hice la planchita del lápiz. ¡Olé! 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 1-1 empate. 1-1. ¡Al próximo! Bueno, es el último desafío. ¿Estás nervioso? Un poquito. Lo tengo que ganar. Vamos que lo vamos a ganar. Va, lo vamos a ganar no. Lo voy a ganar yo. No, no. Lo voy a ganar. Acordate que lo voy a ganar. A ver quién gana. 1, 2, 3. ¡Vamos a ganar! ¡No! 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 y bueno esa es la idea ustedes en casa pruébenlo y después me cuentan si se divirtieron les mandamos un beso sí